¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Al filo de la medianoche de hoy hay que hablar de Irene Montero porque está reculando la mujer ahora por la ley del sí es sí y dice que se viene a rectificar lo que hasta ayer decía que no iban a rectificar nunca. Por cierto, le han hecho un escrache, este. La ley solo sí es sí. La pregunta es la misma. ¿Quién manda aquí? Irene Montero. ¡El Podrero! ¡El Podrero! ¡Habla de las víctimas de vuestro Ministerio! ¡Ven a veros! ¡Ven a veros! ¡Ven a veros! ¡Parásemos! ¡En su joda! ¡Estáis promoviendo el borrado de la mujer! ¡Es un peligro para la mujer! ¡Para la infancia y para los trabajadores de España! Como todo el mundo, porque ya mucha gente, aunque sea de izquierda, porque este escrache lo hacía la izquierda, está harta de tener a tanta ignorante al frente del gobierno. Después hay que escuchar a Ana Orama. Ana Orama es la diputada de Coalición Canaria por Tenerife. Escuchen a Ana Orama, por favor. Tiene un gobierno feminista que ha aprobado una ley que pone en la calle a delincuentes sexuales y no la han querido corregir por su soberbia infantil, tal como ha dicho doña Manuela Carmena. Presentó una moción de censura contra un gobierno de la derecha porque la acusaba de corrupción y ha terminado reblandeciendo los delitos de malversación. ¿Han oído bien? Habla de la ley del sí de sí, echándose las manos a la cabeza, Coalición Canaria. Y ella, ella votó también esa ley, votó a favor de esa ley y sale ahora con ese discurso. Lo de Ana Orama es tan impresentable. Debe pensar que todos los demás se olvidan de la historia reciente y hace este discurso. Por lo demás, le da leña a Sánchez. Pero en el caso del sí, el sí, Coalición Canaria, ella votó a favor de la ley del sí de sí. Y por último, para remate, no, penúltimo. Menos mal que en esta crisis ha gobernado el PSOE y nos ha dado tranquilidad, seguridad, no como en 2008, cuando tuvimos que pedir dinero a nuestros familiares, cuando vimos como comercios cerraban la persiana. En esta crisis, no, porque ha habido un gobierno socialista. Ha dicho que menos mal, menos mal que en esta crisis ha estado el PSOE de Pedro Sánchez, madre mía, al frente del gobierno y no como en 2008. Acaban de ver, ¿verdad? En 2008 quien gobernaba era el PSOE y la crisis la generó el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Ese lobista que está a favor de Marruecos contra España. Por último, les voy a dejar con unas bonitas imágenes de la isla de Lanzarote, en donde sorprendentemente hoy, y sin que nadie lo esperase, ha aparecido una extraña forma de clima que nadie había previsto. Ha dejado Lanzarote de blanco, granizada, espectacular, no nevada, granizada, espectacular, pero que hace que una isla volcánica, montaña del fuego incluido, tenga ese tapiz blanco que la hace anormalmente bella a la isla de Lanzarote. Lanzarote de Lanzarote Lanzarote. Lanzarote de Lanzarote. Lanzarote de Lanzarote. Gracias por ver el video.